¿Quién vivirá? ¡Mariana! ¿Dónde te pondré mis guantes? ¡Mariana! ¡El Conejo! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Pero Mariana! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mariana! ¡No hagas nada! ¡Está tigiparrada! ¡No, no, no! ¡Ándate ahí mis guantes! ¡Pronto, pronto! ¡Es tarde! ¿No tarde para qué? ¡Eso es lo que yo quería! ¡Mis guantes! ¡Pronto que no oyes! ¡Ay, qué gritos! Ya sólo falta que Diana me mande. Vamos a ver... Si yo fuera Conejo, ¿dónde guardaría mis guantes? ¡Ah, con que comase uno! Bueno, me lo comeré. ¡Ay, no! ¡Esto otra vez no! ¡Oh, Mariana! ¿Qué me entiendes, Mariana? ¡Ay, ay, socorro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Socorro! ¡Un monso! ¡Un gigante! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi cabeza! ¡Un monso, Dodo! ¡Y en mi casa, Dodo! ¿Dodo? ¡Mi casita! ¡Calma, calma! ¡Calma, querido amigo! ¡Hay que tener serenidad! ¡No ha de ser para tanto! ¡Las paredes! ¡El techo! ¡Mírala! ¡Recórcholis! ¡Tenías razón! ¡Es evidente! ¡Haz algo, Dodo! ¡Sí, claro! ¡Es una situación alarmante, Peo! ¡Pero qué! ¡Pero es muy sencillo resolverla! ¡Gracias a Dios! ¡Pero cómo, Dodo! ¡Sacándola por la chimenea! ¡Anda, pues corre pronto! ¡Sácala! ¿Quién? ¿Yo? ¡Eso es absurdo! ¡Lo que necesitamos es... ¡Un lagartijo con escalera! ¡Un chico! ¡Bill! ¡Bill! ¡Cay! ¡Cay! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡A tus órdenes, jefe! ¡Bill! ¡Bill, muchacho! ¿Te has metido en alguna chimenea? ¡Pero jefe! ¡He limpiado miles de chimeneas! ¡Estupendo, estupendo! ¡Métete por la chimenea! ¡Y saca al monstruo de los cabellos! ¡Yo nunca fallo! ¡Monstruo! ¡Calma, calma, muchachos! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Ven acá! ¡Subiremos juntos! ¡Mira, Bill! ¡Esta es la oportunidad de tu vida! ¡Ah! ¿Sí? ¡Serás famoso! ¿Seré? ¡Claro que sí! ¡Hay un héroe en ti y tú sin sospecharlo! ¿Sí? ¡No hay ningún peligro! ¡No tienes más que enredar tu cola al cuello del monstruo! ¡Y para arriba! ¡Pero jefe! ¡Buena suerte, Bill! ¡Shh! ¡Bueno! ¡Allá va Bill! ¡Pobre Bill! Tal vez sería conveniente hacer algo... ¡Mucho más drástico! ¡Sí! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Pero pronto! ¡Pues yo propondría que... ¡Anda! ¡Habla! ¡Pronto! ¡Yo propongo que... ¡Ay! ¡Qué idea! ¡Eso es! ¡Hay que quemar la casa! ¡Sí! ¡Hay que quemar la casa! ¡Ay, no! ¡Jo, jo, jo! ¡Lo vamos a sacar! ¡Lo vamos a quemar! ¡Haremos leña del reloj! ¡No hay leña aquí que arda mejor! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Lo vamos a sacar! ¡Lo vamos a incendiar! ¡No, no, no! ¡Ese es mi palomar! ¡Jo, jo, jo! ¡Lo vamos a tostar! ¡Lo vamos a adorar! ¡La puerta está y vas a ver qué hermosa agujera voy a hacer! ¡Oh, mi puertita! ¿Un fósforo? ¿Uno? ¡Gracias! ¡Ya no hay por qué dudar! ¡Lo vamos a incendiar! ¡Lo vamos a incendiar! ¡Oh, no, 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 no! ¡Mi casita, mis muebles! ¡Oh! ¿Qué haré? ¡Esto es serio! ¡Si pudiera yo... ¡Un jardín! ¿Puede que comiendo algo me hiciera más chino? ¡No, mi puertita! ¡Socorro! 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 Perdóname, pero tengo que comer. ¡Pero a mí no! ¡Tú, tú, tú! ¡Caníbal! ¡Socorro! ¡El monro! ¡Socorro! ¡Es tardísimo! ¡Sanorias! Estoy aquí, debiendo estar allá. ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Oye! ¿No tienes un fósforo? ¡Ay, no! ¡Me voy! ¡Adiós! ¿Qué tal? ¡Me voy, me voy! ¡Espéreme! Señorita, un fósforo, por favor. Lo siento, pero no tengo. ¡Señor Conejo! ¡Aquí nadie fuma! ¡Nadie coopera! ¡Pero ese monstruo no puede andar suelto! ¡Yo solo acabaré con él!